Yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías, no tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. ¡No tengo otra alternativa! Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. ¡No tengo otra alternativa! ¡No tengo otra alternativa! ¡No tengo otra alternativa! ¡No tengo otra alternativa!